Solo el tiempo podrá contemplar El destino glorioso que quiero hallar Ya no existen mis fuerzas, solo es tu verdad Que abriga mi alma con gran libertad Te haré a los vientos de tu salvación Correré hacia ti buscando horizontes Y los conquistaré, yo seré Parte de tu historia, oh Señor Correré hacia ti buscando horizontes Y los conquistaré, yo seré Parte de tu historia, oh Señor Eres la fuerza que me hace vibrar Que me llena de aliento en la adversidad Y aunque viento y desiertos me intenten callar Siempre habrá esperanza en tu gran verdad Te haré a los vientos de tu salvación Correré hacia ti buscando horizontes Y los conquistaré, yo seré Parte de tu historia, oh Señor Correré hacia ti buscando horizontes Y los conquistaré, yo seré Y los conquistaré, yo seré Parte de tu historia, oh Señor Type de tu historia, oh Señor Oh Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.